Hay directos en Instagram, beneficios, ventajas, cómo aplicarlo en tu estrategia digital. Hoy lo revisamos, así que acompáñenme. Emprendedores en el Mundo Digital 558. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. Dale al podcast, ya saben ustedes que hablamos todo lo que tenga que ver con ese apasionante emprendimiento, el marketing, las ventas, todo lo que necesitamos para montar un negocio, para lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio en el Mundo Digital. De esto se trata, ya saben, aquí siempre apoyando, empoderando. Y hoy, un miércoles más, miércoles 11 de noviembre del 2020. Bueno, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que les gusta estar en Instagram y ver los directos, ver, hay mucha gente que hace entrevistas, que presenta casos de éxito. En fin, hay muchísimas cosas porque hoy vamos a hablar sobre cómo implementar directos y que sean exitosos en tu estrategia de marketing digital. Hay varias cosas por hacer, como todo, ¿no? O sea, podemos utilizar las diferentes herramientas dentro de cada herramienta o cada plataforma, como Instagram en este caso. Hay diferentes formas de llegar. Hoy vamos a analizar el tema de los directos. Pero, claro, no sin antes decirles que la academia está, seguimos trabajando súper duro. Vamos a lanzar nuevos contenidos en un formato súper interesante. Estar pendientes a todas aquellas personas que quieran estar en un constante aprendizaje. Aprender de manera asequible cosas muy básicas, muy elementales hoy por hoy para los emprendedores. Desde cómo crear tu página web, cómo crear emprendimientos online, cómo hacer campañas para darte a conocer la ficha de negocios de Google. En fin, hay muchísimo contenido. El concepto de marketing digital también, desde lo básico. Y, pues, después iremos sacando nuevos cursos. Así que, estar pendientes para el Black Friday se viene una, pues, que digamos, una promoción realmente súper, súper interesante. Así que, pues, nada. Solo invitarles a que estén pendientes y que se suscriban al newsletter. Y ahora sí vamos a entrar con el tema de hoy. Es un tema apasionante. Instagram viene muy bien para trabajar marca personal, para trabajar temas muy visuales, ¿no es cierto? Es una red muy gráfica. Y, claro, utilizar los directos como tal será una de las estrategias que podemos aplicar en nuestros negocios. Y vamos a ver un poco, pues, características, estadísticas propias de la que Instagram nos brinda de el comportamiento de los usuarios. Veremos ventajas, desventajas y, pues, algunos consejos antes de lanzar. Así que, pues, quedarse hasta el final que realmente va a estar súper importante la información que vamos a dar. Si es que tú quieres proyectarte con directos en Instagram para darte a conocer. Bueno, de hecho, la oportunidad de transmitir directos, ya creo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso alguien no lo sabe, el directo es transmitir en tiempo real. En ese momento tú estás transmitiendo a la audiencia. Esto se puede hacer en las diferentes plataformas, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, bueno, en muchísimas partes. Pero hoy lo estamos enfocando en Instagram, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te permite? Pues, primero tener una buena visibilidad. Ya vamos a ver el tema de estadísticas, como Instagram se asegura de que la gente se entere y te pone prioridad si es que tú estás haciendo un directo. Y la manera de que tú puedas personalizar tu marca u ofrecer un contenido personalizado, adaptado, enfocado a la audiencia, que ya vamos a ver que esto es súper importante, sería parte del global de lo que podríamos hacer. Ahora, vamos a ir un poco al tema de las estadísticas. Cuando nosotros estamos generando un directo, automáticamente este se pone en primer lugar, en las historias de tus seguidores. Eso por un lado, es decir, si alguien está navegando, en las historias va a salir directamente que tú estás haciendo un directo. Y esto es justamente porque Instagram lo que hace es potenciar o visibilizar a aquellas personas que están haciendo directos. Y aunque tus seguidores hayan eliminado las notificaciones, Instagram les avisará cuando publiques un directo. Imagínate tú, es decir, que podemos llegar a notificar, es decir, a la puerta, hey, estoy haciendo un directo, les va a notificar. A pesar, imagínate que no tengan activadas las notificaciones. Aquí vamos con algunos datos muy interesantes. El 80% de los consumidores que ven video tienen más probabilidad de comprar producto que aparezca en él. Entonces, mira, que esta es una buena oportunidad para enlazar y conseguir dentro del funnel de ventas, pues ya a conseguir la venta puntual de un producto como tal, ¿no es cierto? Otro, esto más bien dicho, perdón, que me confundí, no es el 80%, es el 64%. El que sí es un 80% es que la gente prefiere ver o estar más presente en ver videos en directo que leer un blog, por ejemplo. Que bueno, eso no quita que armar un blog también tiene sus ventajas, ¿no es cierto? Pero en todo caso, hay mucha gente más visual, así que hacer un directo va a hacer que tengas más contacto con tu audiencia, ¿no? Los videos de Instagram tienen un doble engagement porque se pueden publicar en otra plataforma. De hecho, ya vamos a ver que se puede hacer directos, descargarte, ya lo vamos a ver, y promocionar ese mismo contenido en otros lados. Ventajas, bueno, pues es rentable, no necesitas un gran equipo. Y esto, en forma general, nos ha abierto las puertas para que muchas personas podamos tener un contacto directo, dar nuestro mensaje a las diferentes marcas, a las diferentes audiencias, llegar directamente. Porque no necesitas un equipo profesional, un lugar, o contratar a alguien, sino que es directamente tú, desde tu teléfono. Y vamos a ver qué podemos hacer desde PC. Pero eres tú directamente, bueno, tomando en cuenta algunas cosas que vamos a ver como consejos, que es lo mínimo que deberíamos para que salga algo presentable, profesional. Que te vas a poder descargar el video, que no tienes la posibilidad de pagar a Instagram, decir, es que tengo que pagar para poder sacar el directo, sino que es gratuito. Entonces, es súper rentable desde esta forma. Es asequible porque es muy accesible, más bien dicho, porque puedes humanizar la marca. De hecho, estas plataformas vienen muy bien, por ejemplo, para marcas personales. Ahí está la persona ahí haciendo las entrevistas o conversando con la gente, contestando preguntas. Ya vamos a ver algunas herramientas que puedes utilizar para interactuar. Y esto le encanta a la gente, porque te ve a ti directamente, estás tú ahí. Y esto pega muy bien. Información inmediata, pues justamente, las interacciones que tú puedes tener con tu audiencia es en tiempo real. En ese rato te puedes contestar preguntas, puedes ver quién está ahí, quién te manda saludos. E incluso validar qué están pensando el contenido. Puedes hacer justamente preguntas y decir, bueno, esto que estamos haciendo, ¿qué les parece? Y en ese momento la gente puede ir contestando. Y sobre todo, ¿qué les está gustando para mejorar el contenido? Esto es súper importante. Puedes utilizar, que esto me parece genial, reseñas de algún lugar. De hecho, puedes combinar en buscar servicios de patrocinadores. Si tú estás lanzando un directo o quieres lanzar un directo en algún restaurante, pues de pronto tú eres un influencer o quieres darte a conocer y haces una alianza con el restaurante y el restaurante de paso se da a conocer. Puede ser una opción muy interesante, ¿no? Para conseguir servicio de patrocinios. ¿Qué otra cosa? Como les decía en las sesiones, contestar qué tipo de contenido vendría muy bien. Pues de pronto contestar preguntas frecuentes, hacer tutoriales o cosas sobre lo que tú conoces. ¿No es cierto? Por ejemplo, si eres una maquilladora, puedes dar los tips de maquillaje. Puedes aplicarlo aquí. Y viene muy bien justamente para, ojo, tomar en cuenta que el contenido que sacas debe estar alineado a esas necesidades de ese nicho de mercado que tú estás cubriendo, ¿no? ¿Desventajas? Pues, como todo directo, es impredecible. Hay veces puede haber errores, se te va el internet, pues, no sé, estornudaste o te atoraste y esto se va a ver porque es real. De hecho, eso, pero eso está bien. A la gente le gusta y la gente de alguna manera podría decir que publia lo que no es un directo, sino que es un video ya editado. Pues, es parte de la experiencia, ¿no? Parte de humanizar la marca. Que también, ¿qué te puede pasar? A veces puede haber mala calidad, que el tema de internet es el tema del teléfono y una de las cosas que deberías ver que el teléfono esté bien cargado, que haya una buena conexión a internet. El tema del clima también, que de pronto, a veces ha pasado, ¿no? Estás haciendo un directo y pega un aguacero terrible y los rayos y te va, se te va la luz, fregado, se fue el directo. Estas cosas pueden pasar, ¿no? Justamente desventajas. Un mal uso, pues, que de pronto estemos constantemente utilizando, sin tener una estrategia clara, los directos, pues, esto no siempre va a funcionar. Por esto es importante, como yo decía, esto que estamos hablando aquí es un mecanismo para conocer, estar en contacto, humanizar la marca, que es lo que estamos hablando. Pero, claro, si no hay una estrategia de por medio, ¿por qué estoy haciendo los directos? ¿Para qué quiero hacer los directos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo quiero interactuar? Pues, todo esto no va a funcionar si no tienes claramente montada una estrategia. Esto por un lado. Por otro lado, bueno, vamos con algunos consejos, ¿no es cierto? Bueno, primero, avisar con tiempo a las personas a través de una publicación, de una historia, que vas a hacer un directo para que de alguna manera la gente que te siga ya sepa qué vas a hacer. Esto es súper bueno para que de alguna manera, a pesar de que Instagram ya les puede notificar a todos tus seguidores, pero tú también hagas un aviso, ¿no? Hacer pruebas. Esto también, como les decía, hacer pruebas antes de, pues, el lugar donde estás, que haya buena iluminación, que no haya sonidos en el ambiente, que de pronto el micrófono esté muy bien conectado si vas a utilizar el propio teléfono, si vas a utilizar el micrófono o vas a hacer desde la PC, que ya vamos a ver más adelante, que sí se puede utilizar programas para transmitir directos en Instagram desde la PC. Esto por un lado. Punto de vista, esto me parece genial. ¿Cuál cámara quieres ocupar? La cámara frontal, la cámara trasera. Y esto, bueno, depende del contexto como quieras. Si eres una marca personal, podría ser desde tú mismo grabándote. Ya depende. Esto hay que ir probando, ¿no? Nada está dicho. Lo que funciona para un sector no puede funcionar para otro. En fin, de hecho, dentro del mismo sector, lo que le funciona a uno no le puede funcionar necesariamente a otro. Y esto va mucho con el tema de cómo tú te quieres proyectar, qué quieres hacer. Esto tiene que ser innovador, tiene que ser único, propio de tu marca. Puedes ir viendo de otros cómo van haciendo, pero ajustarle o acoplarle a tu personalidad, ¿no es cierto? Aprovechar las herramientas. Hay muchas herramientas que se puede, o que Instagram nos brinda, como filtros que te pueden servir para tunear un poco el formato. Activar o desactivar los comentarios, que tú puedes creer que de pronto no haya comentarios, o porque, no sé, es una entrevista directa, o activas al final los comentarios después de una entrevista. Fijación de un comentario también, es decir, que puedes tú de pronto, el tema del día es, no sé, hablar sobre, volviendo al tema del maquillaje, maquillaje para novias, perfecto. Entonces, tips para el maquillaje de novias, ese comentario lo pones, lo fijas, para que en base a eso puedas arrancar una conversación y que la gente que se incorpore durante el directo entienda de qué se está hablando. Puedes lanzar ecuestas también. Y, bueno, como habíamos dicho, todo este contenido tiene que estar pensado en las necesidades, en lo que te pide la audiencia para conectar con esto, ¿no es cierto? Y, pues, tiempo de calidad, no porque sea un directo te vas a mandar 2, 3, 4 horas, sino pues más bien, si tú lo haces media hora, 20 minutos, 5 minutos, los que quieras manejarlo, pues que sea justamente enfocado bajo una estrategia anterior de qué es lo que quieres, cuál va a ser el objetivo de tu marca hacer estos directos. ¿Horrarios adecuados? Bueno, ya habíamos hablado, voy a ver si les dejo en las notas. Algún rato vimos las estadísticas de Instagram, donde tú puedes ver las edades de tu audiencia, datos demográficos, a qué hora se conectan mejor, cuál es mejor. De hecho, si tenemos audiencias tanto acá en América Latina, en América y en otros continentes, pues tomar en cuenta que sí es mejor, por ejemplo, 10 de la mañana, la gente está aquí despierta y todavía ya es 5 de la tarde en Europa, pues, bueno, en algunos países, puede ser que sea una hora genial para que puedas llegar a varios lugares, esto dependerá. Y, bueno, para finalizar, hacer directos en Instagram desde la PC se puede, hay 2 softwares que es Lula.tv y Yellow Duck, que está en inglés, ¿no? O amarillo, o pato amarillo, que te permite hacer los directos en Instagram. Si ustedes desean que analicemos más estas herramientas, pues, nada, dentro de catamán.com slash contactar, ya saben, me tienen un solo clic, o en el WhatsApp pueden escribirme, preguntarme cosas, estar encantada de ver, qué piensan, de sugerirme cosas, en fin, para aquí estamos. Para eso estamos, para compartir con ustedes y darles contenido de calidad. Espero que les haya gustado estos insights de manejar los directos en Instagram. Y, nada, pues, nada, darle las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. En eso me gustaría muchísimo, en iVoox, por ejemplo, me pueden dejar sus comentarios, en iVoox los me gusta, por favor, si pueden poner las estrellitas, recomendando el podcast, compartan el podcast a otras personas que les puede interesar todo este contenido. Es gratuito, ya saben, y, pues, mientras estamos manejando, mientras estamos cocinando, lavando los platos, barriendo, en fin, cualquier cosa, haciendo ejercicio, deporte, podemos escuchar podcast de calidad, como este de aquí, que les prepara para estar presentes de manera digital con sus negocios. Y, pues, nada, que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana, tenemos una entrevista sensacional con un experto español que nos va a contar su libro, que se llama Paso de Gigante, y cómo esto, a través de una fábula, puede ayudar a digerir y a entender los beneficios de emprender. Claro que está con los miedos y las dudas y los retos que esto comprende. Y, pues, nada, a estar pendientes, que tengan un maravilloso miércoles, y nos vemos el día de mañana. Chau, chau. 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 Chau.